Seguro Cuatro, tres A ver Cuatro Muy bien Creo que cinco Son naranjas Me ayúdase ¿Ese es? Es un loco ¿Dónde vas? Pasen cuatro Cinco Y el número extraviado Oye, ¿y qué te parece Si ponemos Un cinco y un uno así Y escriben seis No lo leo No lo leo No lo leo No lo leo Veamos Veamos Creo que si esta No está el seis perdido ¿Qué hace con si no hay seis? ¿Qué hacemos? Sobre Seguro Seguro